Seguimos saludando al viejo Dieter Zúñiga Pardo, ahogado penalista, defensor de derechos humanos, defensor de los pobres. Con esta espectacular tarde noche, hoy 31 de mayo, se nos va el quinto mes del año con esta espectacular postal, esta espectacular panorámica de la cordillera occidental, allá Pico del Oro al fondo, Cerro de la Virgen de Hualupa, Antiguo Cerro de la Bandera, y nosotros continuamos mostrándole paso a paso cómo se va la tarde y le dando paso a la noche. De este 31 de mayo de 2024, con el saludo para el viejo Dieter y para Sara Muñoz, la pareja de los 2044. Así se ve la Comuna 20 de Santiago de Cali, en esta tarde noche de hoy. 31 de mayo de 2024. La hermosura, la naturaleza. A Dieter que le gustan los telescopios, obviamente observar estos farallones con telescopios debe ser una dulzura, una sabrosura. 31 de mayo de 2024 se nos va, pues, esta espectacular tarde noche, acá en la ciudad de Cali, especialmente aquí en la variedad de Cirobe. La suma Centro. La etapa. La tierra.